Bueno, capítulo 18. Ahora vamos a entrar en dos capítulos que creo que son del mayor interés para la mayoría de vosotras, pobres proletarias explotadas, que son el salario por tiempo y el salario de estajo. ¿Qué le vamos a hacer? Las que no habéis nacido ricas, habéis pasado por una de las dos figuras, si tenéis suerte. Porque si no tenéis suerte, ni siquiera por una de esas dos figuras. Salario por tiempo o salario de estajo. Capítulo 18. Voy a compartir, no voy a hacer ninguna gran introducción porque el capítulo creo que es bastante explicadito, pero sí quiero que tengamos un mapa más o menos de qué está hablando el autor o de qué va a hablar el autor. En este capítulo vamos a ver la relación que hay entre distintos conceptos que muchas veces manejamos de forma impropia y que nos llevan a confusiones penosas que luego nos permiten defender nuestras posiciones con toda la contundencia, con toda la fuerza que deberíamos defenderlas. En ese sentido, tanto este capítulo como el siguiente siguen siendo dos capítulos, desde el punto de vista conceptual, muy importantes para aclarar las ideas y para poder tener un pie apoyado firmemente en este debate ideológico en el que estamos inmersos. En este capítulo vamos a hablar del valor de la fuerza de trabajo y de cuál es el valor de cambio que tiene esa fuerza de trabajo. Hemos dicho que la fuerza de trabajo tiene un valor que es el valor de sus medios de subsistencia, pero la fuerza de trabajo cuando llega al mercado se la cambia por un equivalente en dinero. Ese valor de cambio de la fuerza de trabajo es lo que vendríamos a decir el salario nominal. Te pago seis euros y medio, te pago mil euros al mes, que es el equivalente a seis euros y medio la hora de trabajo, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Sin embargo, ese salario nominal, cuando el señor o la señora que lo ha percibido va a la tienda a comprarlo, puede comprar una masa mayor o menor de medios de subsistencia. Puede haber subido la luz o haber bajado. No, bajado no va a bajar. Puede haber subido el pan o haber bajado. No, tampoco va a bajar el pan, ¿verdad? Si no va a bajar ni el pan, ni la luz, ni el alquiler, ni la gasolina. Es sorprendente, ¿no? Es decir, hay una especie de constante en todo esto, ¿no? Y es que cuando se instala en la conciencia colectiva un numerito para definir el precio de un producto, queda normalizado, ¿no? Queda normalizado. Y ya de todo lo anterior, pues ya nos olvidamos. Pues bien, cuando os dicen, muchacho, muchacha, te voy a pagar mil euros, ¿no? O dos mil o cinco mil, da igual. Te voy a pagar mil, por poner un ejemplo. Con esos mil compráis una cesta de la compra. Compráis, digamos, esos mil que os dan son unos cromos del coyote, son unos papelitos pintados que representan un derecho de compra. Como cuando en la guerra os daban una cartilla de racionamiento, ¿no? Si, os daban una cartilla con unos bonos, con unos tickets recortables, ¿no? Que podíais ir y canjear por una serie de productos en el supermercado o en la cantina a la que teníais que ir. De donde vemos que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de salario, porque el salario puede dar acceso, el salario nominal, el numerito que os van a pagar, ¿no? Es decir, nos han subido, el gobierno ha ordenado la subida salarial de 750 a 1.000, la subida más alta de toda la historia de la democracia, ¿no? Por poner un ejemplo ahistórico, ¿vale? Nada parecido a la realidad. Y en cuanto ocurre eso, te viene una inflación del 10% durante dos años y te quedas peor que estabas antes de la subida salarial, ¿no? Es decir, no confundamos el salario nominal con el salario real. El salario real es lo que podéis comprar con esos cromos del coyote que os han dado a cambio de vuestro tiempo de trabajo. El salario nominal es un papelito pintado que podrá decir misa y que todo dependerá de lo que os encontráis en la tienda cuando vais a comprar. Otro concepto que hay que tener muy claro es a qué llamamos jornal, ¿no? Y decimos jornal es pues lo que el patrón nos paga por el día de trabajo. El jornal sería, digamos, el precio de la jornada. ¿Sí? Y entonces podríamos llegar a la conclusión de que si nos pagan, si sois afortunadas 100 euros diarios, si no sois afortunadas 50 y si sois menos afortunadas 20, pues podéis no ser afortunadas en absoluto y que no os paguen nada, pero bueno, pero en el caso de que recibáis un dinero por el día de trabajo, trabajéis los 20 días del mes o no, ese dinero que recibís por el día de trabajo se llama jornal. Y ese jornal no es por el valor de vuestros medios de subsistencia. Tenemos que tenerlo claro. Recordemos que con ese jornal multiplicado por los días del mes, deberíais tener suficiente como mínimo, como mínimo para poder cubrir los medios de subsistencia indispensables para poder manteneros con vida, que en España hoy son 2.000 euros, 2.500 euros mensuales. Hoy, con el estado del bienestar de que disponemos. De donde no hace falta que os diga que quienes estéis por debajo de esa cuantía, que venís a ser más o menos el 80% de la media estadística del Estado español, estáis percibiendo un jornal por debajo de vuestro valor de reproducción. Y ese es el 80% de la población de este país. Por tanto, salario nominal no hay que confundirlo con el salario real. Y ojo cuando habláis del precio del trabajo, porque ese precio del trabajo puede estar escondiendo su empleo y precariedad. Pero además, cuando hablamos de jornal, tenemos que hablar de la duración y de la intensidad de la jornada laboral. Lo hablábamos al inicio de la sesión. Es decir, no es lo mismo trabajar cinco días a la semana que seis, ni siete horas diarias que diez. Por tanto, ese salario estará reflejado en relación a unos días de trabajo que serán más o menos durante el mes con una duración e intensidad diferente con lo cual el mismo salario puede dar lugar a precios de jornal muy diferentes y desde luego a precios de hora de trabajo muy diferentes. Muy diferentes. No es lo mismo ganar cien horas trabajando, ganar cien euros al día trabajando diez horas que ganar cien euros al día trabajando ocho horas. ¿Verdad que no? Y cuando os dicen compañera, en este barco estamos todos, hay que sacar la empresa adelante, vamos a hacer dos horas extras para ayudar a la producción. No es lo mismo que la cuenta de la hora extra me la hagas sobre ocho horas de jornal que sobre diez horas de jornal y no es lo mismo que me pagues una parte prorrateada o alícuota de la jornada normal a que me digas como vamos a pedirte un esfuerzo extra vamos a incrementar el precio de la hora extra porque estás haciendo un esfuerzo por encima del que debería cubrir el valor de la jornada normal. ¿Eso ocurre? Claro, claro que ocurre pero hay trampas en todo esto para aburrir que las veremos en este capítulo y en el siguiente. Por tanto, al final hay dos cuestiones que hay que ver que es que si la cantidad de trabajo ejecutada en el día, en el mes, en la semana está dada el salario dependerá del precio unitario de la hora de trabajo y a la inversa si el precio unitario de la hora de trabajo está dado el jornal dependerá de la cantidad de horas de trabajo que se ejecuten. Por lo tanto con todas estas variables que ya veis que pueden ser de lo más elásticas cuando se plantea como hemos hablado al principio de la sesión cuando se plantea una limitación de la jornada laboral tenemos que tener mucho cuidado. ¿De qué limitación estamos hablando? ¿Estamos hablando de reducir la jornada laboral con el mismo salario? ¿O me vas a reducir el salario con la reducción de la jornada laboral? Y además ¿me reduzcas o no me reduzcas el salario? ¿me vas a generar un proceso inflacionario que aunque me mantengas el salario vas a reducir la masa de medio de subsistencia que yo puedo comprar con ese salario? Cuidado porque echa la ley echa la trampa y os recuerdo que el Estado es el consejo de administración de las grandes empresas y que lo que os dan por una mano os lo pueden quitar por la otra. Este juego de Birli Birloque es el juego al que la burguesía está acostumbrada desde que nació. Y además cuando hablamos de reducción de la jornada laboral cuidado porque si la reducción de jornada laboral como ocurre por ejemplo con los permisos de maternidad incluye una reducción del salario podemos estar ante un fenómeno de subocupación. Es decir gente que estando trabajando menos horas durante cada día a lo largo del mes o a lo largo del mes menos días de trabajo no consigue conseguir no consigue ganar los papelitos los cromos del coyote suficientes para poder pagar los medios de subsistencia que necesita para mantenerse con vida mantener a su familia y salir adelante y además cuidado porque cuando hablamos de este tipo de maniobras que suelen ser maniobras en las que la burguesía entra con entusiasmo cuando se genera su ocupación y la gente no alcanza a ganar suficiente para llevar una vida digna a su casa el resultado es la competencia sin piedad entre los propios damnificados de esas políticas ya veis un capítulo que solo con estas pequeñas pinceladas que os he dado creo que ya tenéis para para haceros a la idea de que tiene chicha y que plantea Marx aquí cuestiones que debería darnos vergüenza que las haya planteado Marx hace 150 años y que nos sigan dando capotazos y que nos sigan toreando una y otra vez de año en año y además siempre con los mismos argumentos vamos a ver vamos a ver cómo nos lo plantea Marx capítulo 18 salario por tiempo página 661 Julián por favor empieza tú la lectura el micro por favor el salario el salario mismo adopta a su vez formas sumamente variadas una circunstancia que no es renovable que no es reconocible en los compendios económicos los cuales con su tosco interés por lo material no prestan atención alguna a las diferencias formales una exposición de todas estas formas sin embargo debiera tener cabida en la teoría especial del salario y no por tanto en esta obra aquí hemos de analizar brevemente en cambio las dos formas básicas predominantes la venta de la fuerza de trabajo siempre se verifica como se recordará por espacios de tiempo determinado la forma transmutada en que se representa directamente el valor diario el valor semanal etcétera de la fuerza de trabajo es por ende la del salario por tiempo o sea jornal etcétera hemos de observar en primer término que las leyes que rigen el cambio de magnitudes en el precio de la fuerza de trabajo tiene el plusvalor las leyes expuestas en el capítulo 15 se transforman mediante una simple modificación formal en leyes del salario de igual suerte la distinción entre el valor del cambio de la fuerza de trabajo y la masa de los medios de subsistencia en los que se convierte ese valor reaparece ahora como distinción entre el salario nominal y el salario real sería inútil repetir con respecto a la forma de manifestación de manifestación lo que ya expusimos acerca de la forma esencial nos limitamos por ello a indicar unos pocos puntos que caracterizan el salario por tiempo gracias Julián Marí ¿cómo te encuentras para leer? a ver ¿dónde estamos exactamente? página 662 el micro Marí disculpa que te silencie sin darme cuenta arriba de la página sí la suma de dinero la suma de dinero que percibe el obrero por su trabajo diario semanal etcétera constituye el importe de su salario nominal es decir del salario estimado según el valor es claro no obstante que según la extensión de la jornada laboral según por ende la cantidad de trabajo suministrada diariamente por el obrero el mismo jornal salario semanal etcétera podrá representar un precio muy diferente del trabajo esto es muy diferentes sumas de dinero por la misma cantidad de trabajo por consiguiente también en el caso del salario por tiempo es necesario distinguir entre importe total del salario del jornal del salario semanal etcétera y precio del trabajo ahora bien como se llega a este precio esto es al valor dinerario de una cantidad dada de trabajo el precio medio del trabajo se obtiene dividiendo el valor diario medio de la fuerza de trabajo entre el número de las horas de la jornada laboral media si por ejemplo el valor diario de la fuerza de trabajo es de 3 chelines el producto de valor de 6 horas de trabajo y la jornada laboral es de 12 horas el precio de una hora de trabajo será 3 chelines entre 12 que son 3 pediques el precio de la hora de trabajo hallado de una manera de esta manera servirá de unidad de medida al precio del trabajo igual que ocurre en nuestra situación actual decimos bueno pues una si una persona gana 2000 euros al mes en 20 días de trabajo pues estamos hablando de 100 euros diarios si esos 100 euros diarios representan 10 horas de trabajo diarias estamos hablando de 10 euros la hora ¿vale? por tanto la unidad de medida ¿no? sería esos 10 euros por hora si en vez de 2000 euros gana 1000 y trabaja 10 horas diarias estamos hablando de 5 euros la hora ¿vale? muy bien continúa perdona Jorge una pregunta ¿y acepta para algo el lugar donde se cobra el salario? es decir ¿no será lo mismo el obrero o no es lo mismo el obrero que está en Cataluña o en Valencia o en una ciudad donde es más cara los alimentos que a lo mejor en zonas rurales que puede ser más económico o esto es una falacia esto es una una fantasía porque a veces he escuchado ese argumento en nuestros capitalistas la realidad es que no es el mismo el poder de compra en una capital como Madrid o Barcelona que el poder de compra en un pueblo de Extremadura o en un pueblo de Salamanca ¿vale? es verdad que el poder de compra no es el mismo pero los servicios tampoco ¿eh? y el que vive en un pueblo de Salamanca cada vez que tiene que ir al supermercado o tiene un coche para ir o tiene un coche para ir al supermercado y meterse 20 kilómetros ¿no? o no puede comprar porque como compra en la tienda del pueblo le van a pegar un sablazo que lo van a dejar tonto ¿vale? mientras que el que vive en Barcelona tiene el supermercado en la puerta de la esquina ¿no? es decir que ya ves que bueno pues todo se puede enfocar de muchas maneras pero en última instancia lo que la pregunta que tú haces es muy importante no hay que confundir el salario nominal con el salario real el salario real de un trabajador depende de su poder de compra y eso no depende del salario eso depende de los precios de las mercancías que él tiene que consumir ¿vale? y si hay vivienda disponible si esa vivienda se puede comprar o no si es alquilada o no claro es que todo digamos ¿y cómo es la vivienda? o vamos a decir que vale lo mismo una vivienda en un barrio en un barrio de Barcelona que en un pueblo de Salamanca ¿las condiciones habitacionales son las mismas? ¿el colegio de los niños está igual de disponible en un sitio que en el otro? ¿y el médico? ¿y el especialista? cuidado con el cuidado digamos no confundamos salario nominal con salario real y además no hagamos fantasías con eso de que en los pueblos se vive mejor oye se vive mejor lisa y llanamente se vive mejor pero si tienes buenos medios de vida porque como tengas malos medios de vida en los pueblos estás completamente aislado mientras que en cualquier capital con malos medios de vida bueno pues también tienes una serie de servicios públicos más cercanos que pueden compensar digamos esas carencias ¿no? en fin ya ves que la cosa no tiene respuesta sencilla ¿vale? gracias Jorge bueno perdona Nani Paco por no meterme en tu profesión si tenemos alguna duda de cuál es la calidad de vida en un sitio y otro no hay más que ver las tasas de mortalidad y las edades o de morbilidad o las edades o las edades en las que muere la gente en unos lugares o en otros ¿sí? a ver si Paco mándanos el último informe este de de la mortalidad en España y de las enfermedades vale lo buscaré eso el Instituto Nacional de Estadística lo publica digo porque tiene digamos hay una fuerte relación ya no tanto entre la España de las capitales y la España de los pueblos como entre la clase social no es lo mismo ser pobre en un sitio que ser pobre en otro sitio ¿no? y dependiendo del barrio es decir la cosa es decir sobre del del código postal y el código genético ¿no? sí 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 el código genético que el código el código postal que el código el código postal que el código genético dentro de una ciudad incluso un barrio claro la expectativa de vida es mucho más baja que que en el barrio de Salamanca o en eso es o en Cánovas ¿no? eso es eso es hay muchas digamos son muchas las variables a tener en consideración en esta cuestión y la de la clase social probablemente tiene bastante más bastante más importancia que que si ese entorno se calcula que en la esperanza de vida el sistema sanitario influye un 20% el resto son los factores sociales que influyen sobre sobre la salud ¿vale? así es yo recuerdo que que me sometí bueno era un estudio voluntario en el hospital y y se medía el el nivel cultural en este caso con con la esperanza de de vida claro es un determinante social es un determinante exacto te digo que esos son el 80% el sistema sanitario es el 20% claro así es así es muy bien continuamos continuamos con la lectura de esto bueno no que la gente viene a de tú diciendo que es el sueño un momentito ya ahí está listo es que Marta conecta el micro y se olvida adelante continúa vale de esto se desprende que el jornal el salario semanal etcétera puede mantenerse incambiado aunque el precio del trabajo disminuya continuamente si por ejemplo la jornada laboral usual es de 10 horas y el valor diario de la fuerza de trabajo alcanza a 3 chelines el precio de la hora de trabajo equivaldrá a 3 con 3 quintas partes de peniques disminuir disminuirá a 3 peniques no bien la jornada de trabajo aumente a 12 horas y a 2 más 2 quintas partes de peniques cuando esta jornada sea de 15 horas es decir si yo una señora le pago 50 euros diarios por 8 horas de trabajo y la convenzo para que en vez de 8 eche 2 horitas más o más que convencerla le digo que si no las trabaja la he hecho ya le he reducido el jornal le he reducido la hora de trabajo en un 20% vale continúa por favor Mari a la inversa era esto no el jornal o el salario semanal pese a ello permanecerían inalterados a la inversa el jornal o el salario semanal pueden elevarse aunque el precio del trabajo se mantenga constante o incluso descienda por ejemplo si la jornada laboral es de 10 horas y el valor diario de la fuerza de trabajo alcanza a 3 cherines el precio de una hora de trabajo sería de 3 con 3 quintas partes de peniques si a causa de una mayor ocupación o suponiendo que el precio del trabajo se mantenga igual el obrero trabaja ahora 12 horas su jornal aumentará a 3 cherines 7 y una quinta parte de peniques sin que se produzca una variación en el precio del trabajo vale es decir con el mismo precio por hora con el mismo precio por hora si yo si yo le hago trabajar a la persona dos horas más su jornal puede aumentar manteniéndose inalterado el precio de la hora de trabajo vale continúa ¿dónde estábamos? sin que se produzca una variación podría obtenerse podría obtenerse el mismo resultado si en vez de aumentar la magnitud del trabajo en cuanto a su extensión aumentará la magnitud del mismo en cuanto a la intensidad aumentos del jornal o del salario semanal percibidos nominalmente pues pueden estar acompañados de un precio constante o decreciente del trabajo lo mismo se aplica a los ingresos de la familia obrera tan bruto como la cantidad de trabajo suministrada por el jefe de familia se acrecienta con el trabajo de los miembros de la familia existen por ende métodos para reducir el precio del trabajo sin necesidad de rebajar el jornal o el salario semanal nominalis esto es muy interesante comprobarlo en la en la en la historia moderna contemporánea más que moderna porque recordaréis que en los años setenta en la crisis del petróleo se produjo la ruptura del pacto del pacto de estado capital trabajo por el cual desde la segunda guerra mundial se había acordado por lo menos en las en las economías centrales que todos los aumentos de productividad irían serían proporcionales a aumentos salariales a partir de los después de la guerra de Vietnam y después de mayo del sesenta y ocho los grandes capitalistas decidieron que que eso era cosa de viejos que ahora lo moderno era era robar a mansalva a los trabajadores y al estado y empezó ese esa esa moda que llamamos neoliberalismo a partir a partir de esa fecha sin embargo es curioso lo que se produce a partir de los años setenta porque si veis las gráficas que ya os las puedo pasar para la semana que viene si veis las gráficas de evolución de los salarios y evolución de las rentas familiares los salarios descienden y se separan de la productividad pero no las rentas familiares ¿por qué? porque se produce la entrada masiva de las mujeres en el mercado de trabajo entonces aunque las mujeres con esos empleos de cuello rosa entraban ganando la mitad la mitad que los varones proveedores el salario familiar seguía aumentando aunque disminuyeran aunque los salarios individuales fueran inferiores entonces ya veis como el capital o mejor dicho el consejo de administración de las grandes empresas ese que llamamos estado tiene múltiples mecanismos y resortes para marear la perdiz y para como decíamos antes tener un pedir que parece un dar o un quitar hacer un quitar que parece un dar entonces bueno pues te reduzco salarios que no te lo puedo reducir porque eso está feo me haces una huelga pero te hago inflación te genero inflación te mantengo el salario y te genero inflación pierdes poder de compra pero le doy trabajo a la señora o al hijo mayor emancipado y así introduzco en la familia mayores mayores ingresos en detrimento de los salarios particulares vale continúa Mari puede continuar alguien más porque me quemó un poco la garganta sí 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 disculpa que estaba abusando abusando de ti Paco por favor continúa tú de esto se sigue como ley general la siguiente si la cantidad de trabajo diario semanal etcétera está dada el el jornal o el salario semanal dependerá del precio del trabajo que a su vez varía con el valor de la fuerza de trabajo o de las desviaciones de su precio respecto a su valor si en cambio está dado el precio del trabajo el jornal o el salario semanal dependerá de la cantidad de trabajo diario o semanal la unidad de medida del salario por tiempo el precio de la hora de trabajo es el cociente que resulta de dividir el valor diario de la fuerza del trabajo entre el número de horas de la jornada laboral acostumbrada supongamos que la última sea de 12 horas y que el valor diario de la fuerza de trabajo alcance a 3 chelines esto es el producto del valor de 6 horas de trabajo bajo estas circunstancias el precio de la hora de trabajo será de 3 peniques y su producto de valor ascenderá a 6 peniques ahora bien si el obrero está ocupado en menos de 12 horas por día o menos de 6 días por semana por ejemplo solo 6 u 8 horas percibirá únicamente como jornal si se mantiene ese precio de trabajo 1 y medio o 1 y medio o 2 chelines lee por favor la nota 34 el efecto de esa subocupación anormal es absolutamente distinto del que resulta de una reducción general impuesta por la ley de la jornada laboral nos dice nos dice fíjate fíjate Paco nos dice Marx en 1860 vale cuidado que la reducción de la jornada laboral no es lo mismo que la determine el patrón a que la determine la ley por medio de una ley general vale porque lo primero lleva a la subocupación es decir a que la persona con su precio por hora no pueda cubrir sus necesidades vitales vale continúa Paco la primera es no tiene nada que ver con la duración absoluta de la jornada laboral y tanto puede ocurrir que cuando esta es de 12 horas como cuando es de 6 el precio normal del trabajo en el primer caso se calcula sobre la base de que el obrero trabaja promedialmente 15 horas diarias en el segundo sobre la base de que lo hace 6 horas por día el efecto por consiguiente sería el mismo si en el primer caso el obrero solo estuviera ocupado 7 horas y media y en el segundo solo 3 termina el párrafo como según el supuesto de que partimos arriba donde si en la nota donde sigue en la mitad de la página estábamos como según el supuesto de que partimos como según el supuesto de que partimos tiene que trabajar promedialmente 6 horas diarias solo para producir un salario correspondiente al valor de su fuerza de trabajo y como según ese mismo supuesto de cada hora solo trabaja media hora para sí mismo y otra media hora para el capitalista es evidente que no podrá obtener el producto del valor de 6 horas si está ocupado menos de 12 horas si con anterioridad vimos las consecuencias deleterias de este exceso de trabajo aquí quedan al descubierto las fuentes de los padecimientos que significa para los obreros el hecho de estar subocupados subocupados es decir que ni siquiera consiguen el salario mínimo que necesitan para poder vivir yo creo que lo dejamos aquí es un buen es un buen lugar muy bien buen fin buen fin de semana compañeras preparado meprasol para el jueves que viene vale venga hasta luego gracias pasadlo bien buenas noches hasta luego gracias